Nosotros aquí en A la Medida siempre informándole, sabe usted que un grupo de venezolanos y cubanos que transitaban por territorio nacional de manera irregular, pues ahora deberán ser expulsados de nuestro país simple y sencillamente por una situación, no cumplían con los requisitos migratorios para poder permanecer en Guatemala. Vea la información aquí en A la Medida. La Policía Nacional Civil localizó a 18 personas, algunos de nacionalidad venezolana y otros cubana, en Pajapita, en el departamento de San Marcos. Luego de verificar que se encontraban de manera irregular en el territorio guatemalteco, fueron trasladados hacia el Centro de Atención Migratoria para Extranjeros, en donde permanecerán hasta solventar su situación migratoria en el país. Como Instituto Guatemalteco de Migración, hoy a la 1.30 de la madrugada recibimos a los 18 personas, 13 de nacionalidad venezolana y 5 cubanos ya están ingresados en el albergue de la zona 5. Ya en estos momentos el Ministerio Público les está tomando todas las declaraciones junto con nosotros para ver la procedencia y ver todas las maneras ilícitas que los cometieron para ingresar a territorio guatemalteco. Estamos analizando esas entrevistas para ver cuál va a ser el procedimiento de expulsión que va a ser en los días posteriores a poder saber. Lo que sí nos preocupa es la manera de cómo ingresaron, tanto por las maneras irregulares de que no llenaron los controles migratorios y no llenaron los controles sanitarios que se están pidiendo en estos momentos. Se hicieron presentes fiscales del Ministerio Público con el fin de establecer si las personas fueron víctimas de algún delito en el territorio guatemalteco o estructuras criminales que se dediquen al coyotaje o trata de personas.